Estamos trabajando con Ángel ya hace 7 años con él, acá en Malaika, en todo lo que es la parte del manejo técnico, en implantación de pasturas, de verdeos, rotación, asignación de pastoreos y demás. Siempre en conjunto con Tato Riffel, que es el que nos da una mano y nos asesora técnicamente en la parte de nutrición. Y Pepe, obviamente, que siempre está haciendo DT y dirigiendo toda la batuta. Climatológicamente, este no ha sido un año fácil para tu trabajo. Venimos de 3 campañas muy complejas, 3 campañas muy complejas, que son sequías muy fuertes que hemos vivido, que todos sabemos ya lo que hemos pasado. Y este año fue muy particular porque empezó a llover en marzo, llovió prácticamente el 50% de lo que llueve normalmente en todo un año, en dos meses, lo cual complejizó muchísimo la parte de cosechas, tanto de cultivos de agrícolas como de la parte de implantación de verdeos, y por supuesto lograr los objetivos de implantación de pasturas. Y después se cortó el agua y no nos ayudó mucho a empujar la oferta forrajera, pero siempre tratando de prever estas cosas, tratamos de tener una superficie siempre un poquito superior a la que normalmente te dicen los planos que requerís para los animales. Así que dentro de todo hemos podido pastorear y mantener el objetivo de hacer animales en base a pastoreo, que es por ahí la parte más fuerte y lo que siempre Ángel nos pide, digamos que él quiere tener animales, en base a pastoreo. Dentro de las pasturas y los verdeos, ¿cuáles fueron los cultivos seleccionados? Y bueno, en verdeo lo que se siembra es avena y reygras, y en lo que respecta a pasturas, venimos trabajando hace siete años en lo que es pasturas polifíticas, con entre cuatro, cinco y seis especies, mezcla de leguminosa y gramíneas, y hace dos años empezamos a trabajar con mezclas difíticas, que es festuca y alfalfa. ¿Cuáles son los resultados logrados con este nuevo trabajo? Y bueno, en lo que respecta a producción de forraje, siempre teniendo la alfalfa como base, el resultado es bueno, más que nada en estos años de sequía muy fuerte, que la alfalfa por ahí es una planta que soporta mucho mejor, este tipo de condiciones, por las características ya sabemos todo, de la raíz y demás, así que creo que los objetivos son buenos, hemos logrado mejorar la calidad de las pasturas, y bueno, este año el desafío que vamos a tener es tratar de mantenerlas limpias en cuanto a malezas, por el tema de que con la sequía, generalmente las pasturas, las especies que componen una pastura, se resienten más y las malezas progresan más fácilmente, por lo cual el desafío que tenemos para esta primavera es ese.